¡Joder! ¡Maldita sea! ¡Todos está viniendo abajo! Buenas a todos, bienvenidos al episodio final de Ideas de Space 3 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. A ver si me puedo cambiar este. No. Que botada. Bueno, al caso. Vamos a seguir. Que estamos ya en el final. Vamos a cambiar el traje. Traje de élite. Traje de asalto a primera línea utilizado por la división 401 del SCAF diseñada con tecnologías avanzadas de supervivencia y apoyo biofísico. La ocasión requiere ya un traje bien. Buen traje. Eso es. A ver si puedo mejorar algo. No. Blindaje. Lo voy a necesitar. Mira Ricky. ¡Suscríbete! 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 ¡Dispáralos del camino que te devorarán! ¡Dispáralos del camino! ¡Dispáralos del camino! ¡Vamos a ver! ¡Incarra los tentáculos! ¡Vamos! ¡Garber! ¡Garber! ¡Aguanta! ¡Tendré que sacarte al revés! ¡No! 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 ¡Vamos! Isaac, ¿ya está? ¿Usamos el código? ¿Entonces se acabó? ¿Moriremos aquí? Pero la Tierra... tendrá un futuro. ¡Garber! ¡Garber! ¡Suscríbete! ¡Garber! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! Isaac, Isaac, ¿estás ahí? Carmen, Isaac, ¿estás ahí? Isaac, lo lograste. Lo conseguiste. Coordenadas del espacio de la Tierra confirmadas. Ultrasanto activado. En cero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, hasta aquí el episodio final y punto y final a día de Space 3. Espero que os haya gustado la guía. Si os ha gustado darle a like y suscribiros si queréis guiar de más juegos que van a venir ahora, como, yo que sé, God of War, Crisis 3, etc. Así que nada, espero que os haya gustado y hasta otra. Adiós.